Bueno, la condecoración que hoy se impuso al señor Jesús Guerrero Hernández obedece a resaltar la vida como empresario de este gran colombiano boyacense que desde muy niño fue un emprendedor de empresas y que el grupo de Servientrega y lo que se conoce como Grupo Guerrero Hernández es ejemplo de cómo se expandió esos sueños que en principio tuvo un hombre de provincia que llegó a Bogotá y que logró apenas ser bachiller y se creó la posibilidad de un correo expedito, de entregas expeditas y se caracterizó su empresa por hacer el correo de cosas livianas hoy ese pequeño sueño se transformó en una gran empresa, un gran grupo y un gran emprendimiento y ejemplo para muchos colombianos especialmente para nuestra juventud Jesús Guerrero es muy conocido en todo el país todos saben quién es Jesús Guerrero porque su experiencia ha ido de universidad en universidad como ejemplo e inclusive tiene servicios, su grupo tiene servicios a nivel internacional en todo el continente americano pienso que el Congreso de la República le hace honor a un hombre de un pasado, de un presente y de un futuro ejemplar para mí es un orgullo recibir esta condecoración de la Presidenta del Senado un compromiso más que adquiero para seguir generando empleo en nuestro país hoy son más de 28.500 empleados que tenemos no solo en Colombia sino en 7 países de la región hoy me siento muy comprometido, muy orgulloso acompañado de mi familia, de mis hermanos, de mis amigos recibir esta condecoración, el caballero y el gran caballero que es Jesús Guerrero es una afortunada, una persona que nació en Coyacá y que ha trascendido, que ha venido de la región a asumir un reto empresarial para nuestro país a asumir un reto empresarial